Mi amigo se suponía que sabía pintar el cabello, entonces yo le pedí de favor que si me podría pintar como el cabello como un verde más oscuro y lo único que hizo fue quemármelo y dejarme un color exactamente que no era. Malamente yo confié en él porque él me dijo que ese color sí me iba a quedar bien y todo y lo único que hizo fue dejarme totalmente otro color y pues sí me molesta mucho eso. Y al momento de estérselo pintando resultó de que se le estaba quemando, entonces fue como que, o sea, no me dijiste que era tuyo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento, pues claro, de resolviendo conflictos. En esta ocasión tenemos un caso bastante polémico y bastante eléctrico, así lo vamos a poner. Resulta ser que una chava de nombre Emma, pues al parecer salió un poco estafada, se podría decir así, por un amigo pues que se suponía sabía lo que hacía y bueno, ahorita vamos a conocer más de lo que les estoy platicando, pero tenemos con nosotros a Emma. Bien, nos encontramos pues aquí ya con Emma. Emma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, Emma, nos comentas, algo te ocurrió específicamente, yo creo que en el cabello ya la gente se ha de dar cuenta, que le traes un poco, un color no tan usual. ¿Qué color es el que traes? Así es, es un verde neón. Verde neón. Oye, pero tú elegiste este color porque nos comentabas que el problema surge ahí. Tú le comentas a un amigo y ocurre todo lo demás. A ver, cuéntanos un poquito. Ah, pues lo que pasa es que mi amigo se suponía que sabía pintar el cabello, entonces yo le pedí de favor que si me podría pintar como el cabello como un verde más oscuro y lo único que hizo fue quemármelo y dejarme un color exactamente que no era. O sea que traes un color, un color de tinte que no es el que tú originalmente querías. Así es, trae un color que nada que ver con el que quería. ¿Qué color querías, si se puede saber? Como un verde militar, verde envidia, así se llama. ¿Y nada que ver? No. Oye, ¿crees que ahora sí que la envidia, como dices tú, pudo haber algo metido ahí su manita? Porque, bueno, yo no conozco mucho de colores de tintes, pero creo que no se parece mucho el color que traes a un verde envidia. ¿Cómo es esto? ¿Qué diferencia hay? Pues que el verde envidia es muchísimo más oscuro que este y, por decir, este salvo a algún lugar que está muy oscuro y brilla y, pues, todo el mundo se me queda viendo y, pues, es feo eso. ¿Ha sufrido, pues, bullying o ha sufrido, pues, de cierta manera acoso por la gente por el color de cabello que traes? Sí, la mayoría de la gente me veo muy feo y todo porque mi amigo se equivocó de color. ¿Le sigues hablando a esta persona? ¿Cuál es su nombre primero de esta persona? Kenai. ¿Le sigues hablando a Kenai? No. ¿Ya no? ¿Sí quedaste, pues, molesta por lo que le hizo tu cabello? Así es, demasiado. Demasiado. ¿Crees importante que tuviste que haber leído tú antes de haberte dejado aplicar el tinte o confiaste plenamente en él? Confié plenamente en él porque yo ya le había dicho el color que quería exactamente. ¿Y él se dedica, pues, a esto, a hacer cortes de cabello o tintes de cabello o algo? No, pero, pues, él me dijo que sí podía y todo y, pues, yo confié en eso, pero, pues, resultó otra cosa. Ok, ok. Oye, si lo tuvieras enfrente, vamos a hacer un ejercicio. Tú, así con el sentimiento, pues, que tienes de un poco de enojo, que se entiende, obviamente, se entiende. Si Kenai fuera, estuviera en el lugar de la cámara, ¿qué es lo que tú le dirías a él por haberte dejado, pues, el cabello con un color que, pues, tú no querías? Pues, que malamente yo confié en él porque él me dijo que ese color sí me iba a quedar bien y todo y lo único que hizo fue dejarme totalmente otro color y, pues, sí, me molesta mucho eso. Ok. Oye, y, pues, ya para finalizar esta parte, pues, contigo, ¿le pagaste algún dinero a Kenai o hubo algo de dinero? No. ¿No le pagaste? No. ¿Tú buscas que Kenai te indemnice el daño en tu cabello o qué es lo que buscas? Realmente sí, para poder así arreglármelo y ponerme el color que exactamente yo quería. Sí. Ya no quieres que te hagan bullying, ya no quieres que te hagan, pues, ahora sí que se burlen de tu, pues, de tu color, de cabello, ¿sí? La gente. Exactamente, porque, pues, pues, sí, se siente como que feo que la gente te vea muy como si fueras algo raro o no sé. ¿Has sentido esa sensación de que la gente te ve raro como, pues, podríamos hacerlo así como un bicho, eh? Sí, demasiadas veces. ¿Sí? ¿Por tu familia también? No, no tanto. Ellos como que entendieron más el problema, pero, pues, de todos modos estoy molesta por eso. Muy bien. Emma, ¿qué te parece si vamos, pues, con Kenai? Pues, para ver también que él qué opina, también para ver, pues, su parte, ¿verdad? Porque también es válido. Y decirle, pues, por qué aplicó ese tinte, pues, en tu cabello. Y si nos acompañas también con él, pues, primero para ver su reacción y ya después te mandamos llamar, ¿te parece? Muy bien. ¿Sí? ¿Nos acompañas? Sí. Ok, entonces vamos a ir nosotros a casa de Kenai, pues, a buscarlo y también que nos diga, pues, qué fue lo que pasó, si se equivocó, si también se lo hizo adrede, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo, verdad? Continuamos. Hola, ¿qué tal? Pues, ya nos encontramos ahora sí que en casa de Kenai. Ya se encuentra también, pues, él aquí con nosotros a un ladito. Él acepta hablar con nosotros, pues, para aclarar esa situación porque también ya dice que ya está cansado de que su amiga, pues, lo acuse y le tire indirectas, pues, con otros amigos de que él hizo algo, pues, que mejor que nos platique él. ¿Qué les parece? Ya tenemos aquí con nosotros a Kenai. Kenai, vente para acá. ¿Cómo estás? Pues, bien, dentro de lo que cabe, pues, ya saben por lo de esta mujer. Ok, Kenai, cuéntanos también de tus propias palabras, pues, queremos saber, pues, la otra parte de la verdad, la otra parte de la moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, mira, en verdad yo le dije a ella, pues, va, este, yo te pinto el cabello, este, solo que, mira, este, tengo este tinte. De hecho, yo se lo mostré en realidad. Y me dijo que estaba bien, no sé si estaría vida o no sé qué onda, pero en sí yo se lo mostré, yo le dije que era este. Y, este, también le mostré, o sea, yo al principio le pregunté, este, qué peroxido, este, poder utilizar porque en sí, eh, ella, bueno, ella tenía como experiencia, este, pintándose el cabello. Entonces dije, va, pues, que se lo podemos decolorar otra vez. Y así quedó. Entonces, este, yo se lo mostré y ella me dio literalmente como que sí, 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 de todo. Entonces fue como que, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y al momento de estárselo pintando, resultó de que se lo estaba quemando. Entonces fue como que, o sea, no me dijiste que era tuyo. Y, pues, este, no, no quise decirle nada por lo mismo porque dije, bueno, pues, probablemente es así. Ya que, muy, he hecho muchos, bueno, más bien dicho, pocos trabajos de, este, de lo que es, este, el cabello. Pero, así estuvo y dije, bueno, pues, ya, ya estuvo. Resultó que sí se le decoró, decoloró bien. Y así estuvo y, total, se le puse lo que es el tinte y ahí fue cuando se me empezó como a quejar y así. Y yo desde un principio ya le había comentado cómo era todo. Entonces fue como que, como para que se quejara, no, no debía de ser así. Porque yo le comenté desde un principio. Tú le advertiste que lo que podría pasar y ella de todos modos aceptó, o sea, dijo, va, me la rifo. Sí, o sea, de hecho, relativamente fue así, no fue tanto como que. ¿Tú te dedicas a hacer tintes de cabello o es así como que, ah, pues, eres mi amiga, te hago el paro, o soy tu amigo, también tú es hacerme el paro? Sí, fue más, fíjese de que yo te hago el paro porque, o sea, ya había hecho trabajos de cabello, pero no mucho, sino que eran más distintos. Y crees que ella, pues, en el color que le dejaste, que ella nos comenta que es un verde neón y que ella te decía un verde militar, ¿tú le dijiste claramente el color del tinte que le estabas aplicando o fue también como por maldad tuya de no quererle decir? No, 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 la verdad es que aquí ella tuvo la culpa porque yo desde un principio le dije. Yo sí le dije desde un principio y de hecho hasta se lo mostré, pero pues ella fue lo que hizo. Ella, pues, Emma pide una indemnización, pues, por lo que, pues, lo ha ocurrido. ¿Tú estarías dispuesto a darle una indemnización, pues, por lo que pasó? Pues es que en sí no tengo ni por qué, o sea, no es mi problema, sino de ella. Yo desde un principio yo se lo mostré, yo le dije qué onda y aún así ella decidió aceptar, así que no es problema mío. Entonces, ¿crees que ella está exagerando demasiado en todo lo que le, pues, está ocurriendo? Sí, 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 sin duda alguna. Sí, lo está exagerando poco como para llevarlo aquí. Pues ella nos solicita y nosotros venimos, pues, a cubrir la nota. ¿Crees, tú estarías dispuesto a hablar con ella, pues, frente a frente para aclarar todo esto de una vez ya? ¿O...? Nah, sí, sin duda alguna, porque, o sea, esto ya se está saliendo un poco de control, ¿sabes? O sea, de todos modos es cabello y al final de cuentas termina creciendo y, pues, no hay tanto problema, ¿verdad? ¿Y la amistad con ella crees que siga o si ya de plano también se va, pues, a secar? No sé, como el cabello, no sé. Va a ser complicado al principio, pero yo pienso que sí, me va a decir que sí, que no hay tanto problema, que fue errores acá y que vamos a seguir siendo amigos. Así que es lo de menos, en realidad. ¿Ya tenían muchos años siendo amigos? De hecho, llevamos como un año más o menos, no llevábamos mucho de relación, pero... ¿Estás dispuesto a que venga Emma con nosotros, que platique contigo, platique con nosotros y con la gente, pues, que nos va a ver y, pues, que se aclare todo esto? Sí, la verdad es que sí, porque esto ya se está saliendo de control, la verdad. Pues, pues, se encuentra también, como ya les había comentado, se encuentra Emma, pues, aquí está cerca, comparte producción y, ¿te parece si la llamamos? Está bien. Muy bien, pues, hay que traer a Emma, parte de producción, si nos ayuda. Bueno, pues, aquí ya tenemos a, pues, a las dos partes. Emma, ¿qué sientes, pues, de allá tener a Kenai frente a ti, a tu amigo, pues, que le hizo a tu cabello esto? Pues, gusto, no. Es más coraje que nada. ¿Sientes todavía como el coraje de ver el cabello y que no te lo haya dejado como el color que tú querías? Así es, demasiado. Kenai, pues, vemos tu expresión también. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que sientes al ver a tu amiga, pues, aquí y verle, pues, también el sentimiento de enojo? Es que, o sea, en sí, tú no te debes enojar, porque yo desde un principio yo te dije bien las cosas. O sea, yo no entiendo por qué te pusiste en ese plan, pero, bueno, pues, hay que arreglarlo de una manera. Ella pide una indemnización. ¿Estarías dispuesto, ahora sí, decirle aquí frente a ella de retribuir el daño? No. La verdad es que, o sea, yo te advertí desde un principio y lo siento. O sea, es así. Pues dice que no. ¿Qué podrías decir? Pues que está mal, porque claramente yo ya le había dicho que quería otro color, y aunque él supuestamente me lo enseñó nada que ver con eso, porque nada más me dijo, si es verde y ya. Como bien me comentaste a mí, y pues él lo sabía, no era el verde que querías, ¿le puedes repetir cuál es el verde que tú querías? Un verde militar, un verde envidia, nada que ver con un verde neón. ¿Se parece este color que trae a lo que te había dicho? No, no se parecen, pero yo desde un principio yo te enseñé la caja y te dije cuál era, así que ese ya no es problema mío, sino tuyo. Decías que querías que te pagara, que te internizara económicamente, ¿sigues en la misma postura? Sí, o sea, tan siquiera que ya de partes me dé para un tinte del color que sí era. Ok, ¿le podrías dar para el tinte? O de cierta manera, ¿podrías tratar de reparar este daño? Ok, quedamos en esto, ¿qué te parece? No sé si vuelvas a confiar en mí, la verdad es que lo dudo bastante, pero ¿qué te parece si ya te pongo lo que es el tinte de cabello bien? Y, este, pues, lo único que yo quiero es simplemente no perder tu amistad, porque, o sea, llevamos un año, pero ¿qué te parece si así lo dejamos, va? Emma, ¿aceptas lo que te está pidiendo Kenai? O sea, ¿te pinta el cabello tal como el color que querías y pues continuar la amistad? ¿O sigues en la postura de decir, sabes qué, no quiero que me pagues, no y aparte quiero que me pagues? Sí, son, pues ve, ahí hay amistad, ahí hay amistad y de verdad que me da gusto, pues, que por cositas tan pequeñas, pues, que no se acabe la amistad. Aparte, se te ve bien el cabello, se te ve, se te ve cool, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es en realidad lo que yo le digo, o sea, se le mira muy cool, pero, no sé, o sea, a ella simplemente no le gusta y ya. Te ves hasta eléctrica, se podría decir así, se te ve padre, ¿te quedarías con ese color o ya de plano le dices a Kenai? ¿Sabes qué? Ya págame, porque ya me lo quiero cambiar. Pues sería ver, porque tampoco, como que no me siento tan cómoda con el color. Bueno, sí, ya también eso es respetable. Pues bueno amigos, al parecer este conflicto, pues, sí se pudo solucionar. Aquí nuestra amiga Emma, pues, ahora sí que va a tener nuevo cambio de look, va a tener otro color de tinte, el que sí debería de ser, el que sí quería. Y pues nuestro amigo Kenai, pues te va a tocar, carnal, pagar el tinte. Sí, pues es que lo único que no quiero esperar es amistad, ¿sabes? Es lo menos que puedo hacer por ella. Bueno, pues para que vean, la amistad al final y al cabo, pues siempre sobresale y más cuando hay cariño, pues de parte de ambos. Yo soy Alejandro Vela, esto fue Resolviendo Conflictos para Estudio 21, nos vemos en la siguiente. Resolviendo Conflictos